¿Qué es el concepto de la región? Muchas empresas están aprovechando las ventajas de la virtualización en sus centros de datos y algunas ya están buscando la evolución con el modelo de computación en nube. Entonces, la visión que yo tengo en estos últimos años trabajando con virtualización en nube en América Latina es muy positiva. Estamos creciendo y muchas organizaciones están aprovechando para avanzar con sus proyectos de virtualización en nube. ¿Qué es el concepto de la virtualización? Hay muchas ventajas de reducción de costos y ventajas operacionales, pero es muy importante garantizar que la infraestructura tenga la misma performance y disponibilidad de un ambiente anterior. Entonces, en EMC nosotros somos enfocados a ayudar a las infraestructuras de VMware a tener el máximo de rendimiento con la mejor performance y altísima continuidad y protección. EMC es el líder mundial en protección de información y nosotros también tenemos una división enfocada en seguridad de la información que es RCA. Entonces, tenemos mucha experiencia en este tipo de solución. Ayudamos a mejorar el nivel de protección de ambientes virtuales, el nivel de recuperación de ambientes virtuales ante desastres y tener más seguridad de la información basada en una infraestructura virtual con nuestras tecnologías de backup, respaldo, disaster recovery y continuidad y seguridad alrededor de los entornos virtualizados. Entonces, por nuestra oferta y nuestra experiencia, podemos ayudar a los clientes a tener un ambiente virtual aún más seguro y protegido que sus ambientes físicos existentes. Entonces, ayudamos a los clientes a construir su nube con niveles de servicios mejores que sus ambientes existentes. ¿Qué es el concepto de la virtualización? Wow, 10 años es mucho tiempo. Por ejemplo, hace 10 años nosotros no hablábamos de computación en la nube, pero ya hablábamos de virtualización. Entonces, yo creo que virtualización va a seguir siendo una tendencia fuerte en los data centers. Y computación en la nube va a pasar a ser simplemente el modelo de computación normal. Y en algún momento nosotros no vamos más a necesitar hablar computación en nube, simplemente vamos a hablar computación. Imagina, por ejemplo, en los últimos 10 años cuando todos nos hablábamos de e-business y hoy simplemente hablamos de negocios digitales. Entonces, el término, la marca, es muy importante para la transformación. Pero con la maturidad creo que simplemente va a ser el modelo principal de consumo de tecnología para las personas y organizaciones.